... Siempre se habla en los medios de comunicación de la delincuencia organizada con referencia a los que secuestran, se asesinan, se indican al tráfico de drogas y demás. Pero no se habla de la mafia de poder que ha hecho mucho daño al país, que es la responsable de la tragedia nacional. Y esa mafia de poder está encabezada por Salinas y se pasean por el país, no pierden ni siquiera su respetabilidad. Entonces es una vergüenza que siga sucediendo en México. ¿Qué puedo decir de la presencia de Salinas en el IFE? Pues que es un acto de cinismo, no sólo de él, sino de los que lo invitaron. ¿Cómo es posible que inviten a la celebración de los 20 años del IFE a Carlos Salinas, que es producto de un fraude electoral? O sea, ¿en qué país vivimos? Y que no se diga nada y que todavía se le pide opinión y diga el señor que quiere que sea Peña Nieto el próximo presidente que lo quiere imponer en la mafia del poder con el apoyo de los medios de comunicación y de manera particular con el apoyo de Televisa. Entonces, ¿es realmente indignante? Sí, la mafia del poder domina, lo he venido diciendo, en el poder legislativo, en el poder judicial. Hay ministros impuestos por Salinas, el IFE, el DRIFE, que están bajo el control de la mafia del poder y los medios de comunicación. Ya quiero aclarar, permíteme. Los medios de comunicación. La mayoría de los medios de comunicación. No estoy en contra de ustedes. Porque luego se nombran. O sea, ustedes son trabajadores de los medios de comunicación. Estoy hablando de los dueños de los medios de comunicación que forman parte de la mafia del poder. Los medios de comunicación más influyentes de ese país que están en manos de la mafia del poder. Entonces, y tienen que ver todos con Salinas. Hay canales de televisión, estaciones de radio que ocurrieron sus permisos, sus confesiones por Salinas. Entonces, vamos hablando con claridad. Ojalá los medios de comunicación ayuden para que haya información competitiva. Ahora, por ejemplo, se está celebrando que qué bueno que se rescataron a los comuneros chilenos. Pero los medios de comunicación, sobre todo la televisión, Televisa, no dice nada de que por proteger a Germán Larrea, el socio de Televisa, se quedaron callados y no invirtieron, me refiero a Larrea, para rescatar los cuerpos de los mineros de pasta de concho. Entonces, seguro de que ahora están dando cobertura en Televisa al rescate de los mineros en Chile. ¡Qué bueno! Pero, ¿por qué aquí se quedaron callados? ¿Por qué no hicieron la denuncia de la REA? Bueno, porque la REA es socio de Televisa. Entonces, como que hay que hablar con más claridad y aunque ustedes no transmitan nada, cuando menos me queda la satisfacción de que se los diga. Les encienden los tocos los dos. Y no transmiten nada ustedes, no por ustedes también, sino porque hay departamentos de corte y confección en sus estaciones de radio y en los canales de televisión. o no hay corte y confección, no hay departamento de censura. Ya hablamos bastante. Dice que necesita la licencia, la figura. Es muy claro, no, miren, si el PRD y el PAN deciden ir juntos en el Estado de México, o mejor dicho, si los dirigentes del PRD insisten en alianza con el PAN, yo no voy a aceptar esta alianza y voy a pedir permiso una licencia a mi partido. Bueno, este... Sí, pero a lo mejor este... a lo mejor este... lo que no está prohibido está permitido. Si no está prohibido, pues lo planteo. O sea, este... y que... ¿Pero habrá desbandada entonces? ¿Pero habrá desbandada entonces? Hablando de lo que no está prohibido, está permitido que ellos deliberen sobre este asunto. ¿Por qué? Porque considero que es una traición a los principios del PRD. ¿Cuándo varían? Pues cuando... este... ya se concrete en un momento oportuno cuando se mantiene esta traición. Dice que sólo obliga que esta alianza es necesaria y que además hay que clavarse en los resultados de 2006 donde reconoce que el PAN robó pero que... Yo... yo no padezco de amnesia. Este... yo no... este... dejo de recordar porque además hace... fue hace apenas cuatro años que el PAN robó la presidencia de la República. y sólo que no tuviese memoria o no tuviese dignidad estaría pensando en una alianza con el PAN. Además, hay otras cosas. No sólo es eso. Es también lo ideológico y... pues... la tragedia de México. ¿Cómo vamos a aliarnos con... eh... los del gobierno del PAN, los del gobierno usurpador, si... son los responsables, ellos y los, de la mafia del poder, desde luego también el PRI, de la tragedia nacional? ¿Qué tenemos nosotros que aliarnos con los que han causado tanta desgracia al pueblo de México? No te claves si no me regas. ¿No hay alternativa para que usted tiene licencia? ¿Tendría que salir a abandonar el PRN? Es un problema hidroalto, es un problema político. Este... nosotros no aceptamos la alianza con la derecha, con la reacción. O sea, el PRN no... se creó para ser un partido palero de la mafia del poder. ¿Qué es lo que se refiere? Eso, este, interprétenlo ustedes. Este... ¿Y que se dan claves en el 2006? No, yo no voy a usar eso ni voy a permitir que los medios de comunicación al servicio de la mafia del poder quieran utilizar este asunto para, este, buscar una confrontación. Es sencillo. Yo sostengo que no debe de darse esa alianza con el PAN, que es una traición a los principios del PRN, y que, este, no se me olvida que hace cuatro años nos robaron la presidencia de la República en complicidad con la mayoría de los medios de comunicación. Agreguele eso. no es una fractura para el Estado de los medios de comunicación. No está descartada para el noticiero del PRN. Y que además los dirigentes del PRN consulten a las bases, a los militantes. No se pueden tomar decisiones populares. Que se vayan los que traicionan al PRN. No, eso se lo dejo la interpretación. A ver qué cosa dice a legal. ¿Cuándo estaría presentando? No, no, no. No, no. 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 No.